El caso de la mujer que simuló su secuestro en Membiure y que provocó la detención de su expareja ha quedado visto para sentencia. La audiencia provincial de León ha acogido la última sesión, donde las partes han expuesto sus conclusiones, mientras que los dos acusados no han querido ejercer su derecho a última palabra. A la conclusión, los abogados de la defensa criticaban con dureza la fase de instrucción del caso. Yo ahí me uno a la defensa de la señora Vanessa. La instrucción ha sido malísima, sobre todo cuando estamos hablando de que se piden condenas de más de 10 años. Para aclarar una de las partes. A ella como autora y a mi cliente como defendido, como cooperador necesario. La instrucción desde mi punto de vista ha sido muy deficiente, las pruebas utilizadas carentes de fundamento y por lo tanto lo que sí espero es una sentencia muy acorde a lo que nosotros pedimos. El letrado de Vanessa ha pedido la libre absolución de su clienta o una pena mucho menor por simulación de su propio secuestro, al entender que la acusada no es ninguna matajari o viuda negra. La simulación de adicto no se mide por la importancia de la simulación que tú digas. Y por eso la pena es de 6 a 12 meses, que sería en el mejor de los casos lo que nosotros aceptaríamos. Como un buen resultado, me refiero. Confiamos en la sala. Pero creo que además las exigentes existen para algo. Y se han dado. Lo demás, fuego de artificios. Misma línea mantenía el abogado de Fernando, quien cree que ningún hecho ha quedado acreditado y no existe prueba de la cooperación necesaria de su defendido. La mera intervención que supuso la actuación de mi defendido de llevar a la señora Vanessa Benvibre y la discusión entre quién puso la cinta o quién ató o quién no ató esas manos pudiera ser entendido como una complicidad, es decir, una figura totalmente mucho menos gravosa para mi defendido que no la cooperación. En una larga jornada con cerca de tres horas de lectura de conclusiones, la fiscal ha asegurado que los hechos a juzgar han quedado acreditados con pruebas concluyentes que deben condenar a la autora y a su supuesto cómplice necesario a 11 años y 6 meses y 10 años y 8 meses de prisión, respectivamente. El ministerio entiende que su calificación sobre Vanessa debe recoger la falsa denuncia y el delito de detención ilegal por conseguir la privación de libertad de su expareja. Y de Fernando, la fiscalía, Benel un cooperador necesario porque favoreció que se crearan conatos necesarios para el delito. Tras renunciar los acusados a hacer uso de su última palabra, el juez ha dado por concluida la vista y el tribunal debutirá ahora la sentencia que dará a conocer en los próximos días.